Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta videoconferencia del escogido Baseball Club y con nosotros el gerente general José Gómez Frías. La primera pregunta para Enrique Rojas de Grandes en los Deportes e ESPN. Saludos, José. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Enrique. Un placer conectar contigo. Vamos a conectarnos a la transmisión de Grandes en los Deportes para hacerte esta pregunta que pueda salir al aire en el programa de manera simultánea. Y lo primero es que yo quiero agradecer no solamente a Melvin José Bejarán, sino también a la Liga y a todos los equipos y a Leones del Escogido por este tremendo esfuerzo que han hecho de estar poniendo a los protagonistas ante la prensa. Aquí se ha hecho un extraordinario trabajo. José, ¿cuáles son esos jugadores que los fanáticos siempre te preguntan y que tú podrías estar listo para anunciarle de que tienen una intención, que han mostrado una intención de querer jugar pelota invernal con Leones del Escogido? Bueno, yo creo que hay un par que ya más que una intención, yo creo que hoy podemos decir que es una realidad y que está confirmado que van a estar con nosotros esta temporada. Uno de ellos es Wander Franco. Ya hoy nosotros cerramos el proceso de culminar el acuerdo para su permiso con los reyes de Tampa Bay. Me habían preguntado un par de veces por él y había dicho que tenía que esperar que terminara la Serie Mundial antes de poderlo asegurar por razones de, vamos a decir, del proceso. Y ya hoy nosotros podemos anunciar que Wander va a jugar con el Escogido. Estamos finalizando el tema de su fecha de reporte todavía y hasta cuándo va a jugar. Pero ya yo puedo dar como un hecho que Wander Franco va a jugar con el Escogido este año. Nosotros estamos muy contentos de poder tener quizás los dos prospectos de posición dominicanos de Liga Menor más importantes del momento juntos. Jugando con el equipo que son Wander, que lo estamos confirmando ahora, y a Julio Rodríguez de Seattle, que también va a estar con nosotros en el caso de Julio. Yo puedo confirmar que él va a estar desde el primer día de la temporada y sin ningún impedimento hasta el final, hasta donde él quiera y se sienta con fuerza para jugar. Lo de Wander ya, el tema del tiempo que va a estar con nosotros, yo creo que ya en los próximos días yo puedo dar una información más avanzada, pero la idea es que la mayor cantidad de tiempo que Tampa le pueda permitir, y obviamente que él quiera jugar, pues nosotros poder tenerlo y en ese proceso estamos. Pero ya hoy yo puedo confirmar que él va a jugar pelota de invierno con el Escogido este año. También puedo confirmar hoy que ya está todo listo para que Gregory Polanco juegue con el Escogido. Él va a estar desde el principio de la temporada. Nuestro plan es que él se reporte ya cuando el equipo esté en el Estadio Quisqueya, él está entrenando, y nosotros esperamos ya contar con él para esa última parte de la preparación del equipo cuando pasemos al Quisqueya a partir del día 8, y que él esté desde el primer día con nosotros. Ya fuera de ellos dos, creo que el otro nombre que puedo mencionarte es Pedro Stroop. Él está trabajando para ponerse listo para jugar con el Escogido esta temporada. Es posible que en su caso él no esté, tal vez desde el mismo primer día, pero bien cerca del primer día, porque ya él va avanzado en su recuperación. Tú sabes que él viene de una lesión que le impidió lanzar mucho este año en verano, y cuando él esté 100%, ahí bien cerca de empezar la temporada, o quizás al mismo inicio de la temporada ya nosotros vamos a poder contar con él, conjuntamente con todos los muchachos que ya están aquí reportados con nosotros, y que se van a reportar también en los próximos días. Nosotros dimos hoy a conocer la lista de los jugadores que van a estar, vamos a decir, en el Main Camp. Ellos llegaron en el día de hoy una parte, otra parte llegó ayer, y se hicieron las pruebas hoy en la mañana, y una vez salga el negativo, pues ya se van a poder integrar con nosotros. Ahí está Franklin Quilomé, ahí está Jason Guzmán, ahí están cuatro de los refuerzos. Steven Wilson, está también Jim Haley, está Travis Radke, que también llegó, va a llegar David Kubiak pasado mañana para estar también en ese grupo. Y de los nativos, pues también está Fernando Rodney, que nosotros lo esperamos ya para los próximos dos o tres días. Ya llegar a hacerse sus pruebas y entonces integrarse con el equipo. Vamos con la siguiente pregunta, Rafael Padilla, de Prensa y Deportes y Tienda Deportivo RD. Saludos, José. Ya mencionando ese listado, ¿qué expectativa se tiene con ese gran equipo y con esas integraciones que van llegando? Mira, realmente nosotros hasta ahora hemos tenido una muy buena primera semana de entrenamiento. Ya ayer jugamos nuestro primer interés cuadras. Esperamos que si las condiciones del terreno lo permiten hoy, porque estaba lloviendo un poco, poder jugar nuestro segundo interés cuadras. Y hasta ahora hay algunos muchachos ahí que han estado luciendo bastante bien. El grupo va formándose. Ya nosotros vamos a tener hoy aquí y listos. Si Dios quiere, y llegan los resultados de las pruebas. Mañana en el terreno siete de nuestros importados. Una buena parte del material nativo joven de nosotros está aquí. Ha estado practicando desde el primer día. Y se ve, yo creo que el equipo ya empezando a tomar forma. Obviamente cuando entren esos nombres que yo mencioné ahora. Julio, que va a llegar el día seis. El mismo Wander, cuando definamos cuál va a ser su fecha de integración. Y la entrada de Gregory. Pues ya entonces nosotros empezaríamos a tomar, pues ya a terminar de tomar esa forma. Pero ahora mismo aquí se están preparando los lanzadores. Sobre todo para estar listos para ir profundo en los juegos. Ya Casey Hartman, que fue el primer abridor que estuvo aquí, estuvo trabajando. George Lowy está en el país también, se hizo la prueba. Y practicó ayer por primera vez. Y ya al llegar Cubia, conjuntamente con los muchachos nativos de nosotros, pues está empezando a tomar forma el staff de picheo. Que yo creo que ahora mismo es la prioridad. Poner esos muchachos listos para que puedan ir profundo en su primera salida. Recuerden que para hacer preguntas tienen que escribir en el chat el nombre y el medio. Y con mucho gusto un servidor les da los turnos. Tenemos ahora a Braulio Brache de Tertulia Deportiva. Gracias. Buenas tardes, José. Solo preguntarte si habías tenido conversación con Framil Reyes y el caso de Franchi Cordero. Mira, en el caso de Franchi, nosotros recibimos la noticia esta semana de que Franchi no va a poder empezar con el equipo. Nosotros teníamos planes con él desde el inicio. Pero él no va a poder empezar porque ahora mismo él está en la Academia de Kansas haciendo una progresión. Ustedes saben que Franchi ha tenido muchos problemas físicos. Y la intención de Kansas es que él no se meta a jugar pelota de invierno hasta que él no termine una progresión que ellos le han colocado para poderlo poner físicamente a tono, para poder jugar y para tratar de que él pueda terminar la temporada de invierno saludable y llegar bien a los campos de entrenamiento que es lo que ellos quieren. Así que nosotros estamos esperando a Franchi ya para jugar a finales del mes de noviembre. Eso va a cambiar un poco el plan en el outfield. Obviamente la entrada de Gregory pues cubre un poco esa necesidad al principio. Pero eso, combinado con el hecho de que nosotros no vamos a tener a Teddy Stankiewicz, que lo habíamos anunciado para el principio, no lo vamos a tener desde el principio porque él va a empezar la final en Taiwán mañana. Y esa final podría extenderse hasta cerca del día 9 o 10 de noviembre. Y ya él entonces va a ir a su casa, va a estar unos días en su casa y luego entonces va a venir. Es posible que en lugar de nosotros anunciar un solo refuerzo de posición que nos falta, que ya tenemos contratado, pues anunciemos otro, que sería un outfield y que estaría entonces dándonos ahí esa profundidad que perdemos un poco con el no inicio de Franchi. Y entonces Stankiewicz se integraría ya después del día 25 por ahí de noviembre para esa segunda vuelta de la rotación. Porque nosotros entendemos que con el grupo de inicio, pues estamos bien en la rotación abridora. Tenemos los tres importados que mencioné, Hartman, Lowey y también a Kubiak. Y aparte de eso, Enis Romero está haciendo su preparación actualmente, vamos a decir, en paralelo al equipo. Ya hoy él estuvo haciendo un live VP de 45 picheos y él va a estar listo para el principio de la temporada. Además de Dengi Reyes, David Paulino y esos muchachos prospectos de Liga Menor que tienen permiso y que están aquí en los entrenamientos y que han lucido bastante bien y que nosotros creemos que pueden abrir juegos en esa primera parte de la temporada. Con respecto a Frank Mill, ahora mismo no ha existido una conversación con Frank Mill para jugar pelotas de invierno, pero las puertas están abiertas y si hay algún interés de su parte o nosotros tenemos una conversación con él, pues las puertas estarán abiertas para él a futuro. Pero ahora mismo Frank Mill tiene otras prioridades para su temporada muerta que no incluyen jugar pelotas de invierno. Ángels Gómez de Mister Deportes tiene la palabra. Buenas, José. También para saber de Starling Marte y también de Vladimir Guerrero que en diferentes ocasiones antes de había mencionado que tenía interés de jugar con los Leones. Sí, mira, yo he estado hablando con Toronto sobre el caso de Vladimir. Hasta ahora la prioridad de Toronto es que él trabaje su físico y ustedes saben que una cosa es prepararse para jugar pelotas todos los días como se juega pelota en invierno y otra cosa es preparar el físico con un programa de alimentación, con un programa de ejercicios para prepararse para el sprint training. Es posible que si Vladimir avanza en ese programa de preparación física mucho, pues quizás él en algún momento juegue pelota de invierno. Pero ahora mismo las posibilidades yo diría que no son altas para que él juegue. Él quiere jugar, pero es una decisión de su organización y que pasa por que él complete ese plan que su organización tiene para él. Francis Marte está aquí con nosotros, está lanzando muy bien en los entrenamientos. Ustedes saben que él viene de estar suspendido por dopaje durante todo el año. Yo creo que ya para el inicio de la temporada nosotros lo vamos a tener en el roster, posiblemente usándolo primero como puente detrás del abridor y ya entonces quizás en la segunda vuelta de la rotación puede colocarlo como pitcher abridor. En lo que recibimos más preguntas, o sea, aprovecho y te pregunto por el dirigente Dave Jowes cuando asume las riendas de las prácticas del equipo. Sí, ya Jowes está en el país, él llegó hace un par de días, se hizo la prueba ayer, nosotros estamos esperando un resultado negativo. Inmediatamente tengamos ese resultado negativo, ya él va a estar dirigiendo las prácticas del equipo. Hoy se hizo la prueba también, el coach de bateo Jorge Mejía y ya entonces solamente nos va a faltar por estar en el país el coach de control de calidad Blake Butera que va a llegar el próximo día 4 aquí al país. Los demás coaches ya están todos aquí y Jowes yo creo que si no esta misma tarde, si nosotros recibimos los resultados de la prueba ya, pues si no esta misma tarde pues ya mañana nosotros esperamos que él pueda estar dirigiendo la práctica. Tiene la palabra Aimee Rivas de La Vida Béisbol. José, entré un poquito tarde porque estaba en otro Zoom. Háblame del caso de un ejemplo de Strong que vi, que ustedes publicaron en su página, que posiblemente también estaría con el conjunto de los Leones. ¿Tiene una fecha específica? ¿Entraría después de que inicie la temporada? ¿O ahora mismo estarían también integrándose al conjunto de los Leones? Sí, a repetir lo que ya mencionaba de Pedro, él está preparándose para entrar a lanzar lo más pronto posible. Él está haciendo su preparación, vamos a decir, en paralelo a la del equipo porque él viene de una lesión durante la temporada de Grandes Ligas y yo creo que él podría estar, si no para el inicio de la temporada, bien cerca del inicio. No pudiera prometerlo para el inicio porque depende de qué tan rápido termine su recuperación, pero él va a estar bien cerca del inicio de la temporada con el equipo. Veo una mano levantada. Rubén Sánchez, Winter Ball Data, tiene la palabra ahora si lo desea. Saludos, José. Saludos a todos los presentes. Una pregunta, José, un poco más allá de los jugadores que se van a integrar. Dado la gran cantidad de talento y la profundidad que va a exhibir el equipo este año, ¿ha habido en la gerencia de operaciones algún cambio de mentalidad en cuanto al tipo de equipo que van a poner en el terreno? Si van a ejercer un juego quizá un poco más rápido o van a depender más del poder. La conformación del equipo ha cambiado ahora que tienen tanta profundidad. Pues el equipo simplemente va a captar el mayor talento posible y ponerlo en el terreno. Mira, yo creo que uno tiene que jugar con lo que tiene a mano. Obviamente nosotros hemos logrado inyectarle juventud al equipo y eso es atleticismo, y eso es velocidad, y eso es buena defensa, y eso hay que aprovecharlo. Nosotros poder juntar a Wander con Julio, el outfield, que es un muchacho que también puede correr, unidos a Iván, a Otto, a Liberato, esos son muchachos que juegan rápido. El mismo Alemais es un muchacho que puede jugar bastante rápido y correr bastante. Cesar Pueyo, que es un hombre que se me quedó ahorita, que se va a integrar ya cuando nosotros lleguemos a la capital, porque está haciendo su preparación fuera del país, es otro nombre también, otro muchacho que juega bastante fogoso. Yo creo que ese grupo, obviamente, conjuntamente con Gregory, y uno de los importados que nosotros vamos a anunciar, que me parece que ya para la semana que viene lo vamos a poder anunciar, que es un importado de poder que puede batear en el medio del line-up para jugar primera base, pues ya estaríamos hablando de que Gregory y ese importado nos darían ahí, vamos a decir, un poco del poder en el medio del line-up, pero Franco tiene poder ocasional, Julio tiene poder ocasional, y son muchachos que corren todos, inclusive Haley, Jim Haley, que posiblemente va a estar jugando más en tercera, también viene de robarse 25 bases. O sea que es un equipo atlético con buena defensa y profundidad en el picheo, y obviamente Gregory y ese jugador que vamos a anunciar la semana que viene, pues tendrían que tener la responsabilidad de batear en la parte del medio del line-up, que ha sido una debilidad que el escogido ha tenido en algunos momentos de no tener bates del medio del line-up nativo, sobre todo tener a Gregory, yo creo que nos da cierta tranquilidad y estabilidad en lo que Franchi pues se integra, y cuando ellos dos estén juntos, pues entonces tendríamos quizás la posibilidad de tener todavía un poquito más de poder, pero creo que esa es la clave de nosotros para este año, un equipo atlético, joven, con buena defensa, y muchachos que pueden envasarse y correr bastante bien, casi la gran mayoría de ellos. Tiene la palabra Romeo González con las bases llenas. José, ¿alguna posibilidad de que Rafael Devers se ponga en el uniforme de los Leones, también el estatus de Rodney, y si hay alguna posibilidad de que Ryan Court esté dentro de los importados en la temporada? Sí, con respecto a Rodney, él va a llegar en los próximos días, me parece que para el día dos, llegaría, se haría la prueba y entraría, ya yo lo he dicho en otras entrevistas, Fernando tiene la posibilidad de ser un pitcher importante para el escogido, pero obviamente eso va a depender de qué le enseñe y de qué vean, y qué decisión tome el staff de coaches. Yo, en esas decisiones de quién picha, qué inning y quién está inclusive en el roster, son cosas que yo delego normalmente al staff de coaches. Obviamente yo tengo mi input y opino en algún momento, pero no es algo que a mí me gusta decidir de manera unilateral, y en ese caso va a depender de ellos, que son los que tienen, vamos a decir, los ojos en el terreno. Bueno, me preguntaste por Ryan Court, también he hablado en otras ocasiones, Court no va a empezar la temporada con el equipo, eso no quiere decir que en algún momento más adelante, él no pudiera estar en planes, si ustedes se fijan, él nunca juega desde el principio aquí, o sea que no quisiera tampoco asegurar nada, pero no está descartado del todo que Ryan pueda jugar con el escogido, y con respecto a Devers, hasta ahora no hemos tenido conversaciones sobre el béisbol de invierno. Melvin Mingó, de Ruta Deportiva y Punta Cana TV, tiene ahora la oportunidad, adelante. Muchísimas gracias. José, buenas tardes desde Punta Cana, en este profundo. Me gustaría saber, fuera del terreno de juegos, recuerden que vamos a estar en una temporada especial, los jugadores, constantemente sobre pruebas de coronavirus, cómo la organización ha determinado, o si se ha tomado en consideración, ese protocolo para los jugadores, cuando no estén en el terreno de juego, qué piensa el escogido, hay restricciones para los jugadores, cómo van a manejar esto como organización. Muchas gracias. Gracias Melvin. En el caso de nosotros, nosotros tenemos el equipo concentrado en un solo lugar, los muchachos están viviendo todos aquí en el hotel, ahora mismo en el quality del aeropuerto, cuando nos vayamos a la ciudad van a estar en otro hotel, el hotel de la ciudad inclusive tiene cocina en las habitaciones, nosotros vamos a estar manejando su comida, el escogido le está dando los alimentos, le está proveyendo el transporte, no van a viajar, no van a poder viajar en su propio vehículo, ni a los juegos de la casa, ni a los juegos de la ruta, y esa concentración yo creo que nos va a ayudar a nosotros a que las cosas caminen bien. Obviamente eso no quiere decir que en algún momento un jugador no tenga que salir a un supermercado a hacer una compra, o no tenga que salir a una farmacia, pero por lo menos la movilidad de ir al estadio y volver, la movilidad nocturna, y también las entradas al hotel van a estar monitoreadas de parte del equipo. Creo que al final eso cae en la responsabilidad de los jugadores, pero creo que dentro de todas las opciones que nosotros teníamos de alojamiento, creo que esa era la que más sentido hacía ante una situación como la de este año, y por eso decidimos irnos por esa línea, de buscar tenerlos a todos en el mismo lugar y a partir de ahí poder controlar los protocolos. Hasta ahora nuestro staff médico ha hecho un trabajo extraordinario en estos primeros días, controlando la llegada, la salida de los autobuses, la hora de las comidas, el uso de los gimnasios, todo dentro del distanciamiento social, y creo que el staff de operaciones también está haciendo un tremendo trabajo de coordinación. Nosotros vamos a tener familiares de los jugadores que se van a integrar, vamos a decir, a la concentración dentro de la capital, para que los muchachos puedan tener sus familiares ahí. Y eso implica una serie de cosas, un trabajo doble y hasta triple, porque tú tienes también que tener pendiente las actividades que esos familiares van a hacer dentro del hotel, para que los muchachos se puedan enfocar en el juego de pelotas, y en ese proceso nosotros estamos. No es sencillo, es un proceso bien difícil, pero yo creo que tenemos el personal y hemos decidido hacerlo, y tenemos el apoyo de la organización, y creo que vamos a poder llevarlo a feliz término, para que los muchachos se puedan enfocar directamente en su juego, y al mismo tiempo respetar estas reglas que este año tan especial nos ha llevado a tener que cumplir. Damos las gracias a nuestro gerente general, José Gómez Frías, gracias a ustedes, colegas, por compartir con nosotros en esta videoconferencia. Gracias a todos, gracias una vez más, feliz resto del día, hasta la próxima.